En 1985, Stanley Meyer salía en la televisión contándole a la humanidad que había inventado un motor que nos libraría del petróleo. Stanley Meyer, originario de Grove City, Ohio, ingeniero de investigación y desarrollo. Treinta años de investigaciones le permitieron crear un dispositivo justo en el interior de un motor de combustión que producía hidrógeno y oxígeno a partir de agua utilizando la electricidad, bajo los principios de la llamada electrólisis del agua. Su sistema se basaba en romper la molécula del agua, esto a base de impulsos positivos a varios kilovoltios. Se inyecta la mezcla en el motor y la combustión solo vuelve a producir agua. Meyer incluso afirmaba que su circuito podía funcionar sin necesitar que se añadiese más agua, pues la que salía por el tubo de escape se reciclaba. El coste de la transformación es menor de lo que costaría el combustible necesario para la vida del motor. Se necesitan 7,4 microlitros de agua para cada explosión. Ocurre que el agua contiene casi tres veces más de energía que la gasolina. Stanley puso en marcha su sistema en un pequeño vehículo, y los resultados fueron asombrosos. Inmediatamente numerosas empresas petrolíferas le ofrecen un millón de dólares al contado, a cambio de la patente. Inclusive aquel novedoso sistema, interesó hasta el Pentágono. Pero jamás, jamás aceptó trato alguno. Para 1993, se le consideró el segundo mejor inventor del siglo, detrás de Edison. Todo estaba listo. Se venía la producción masiva de la obra maestra, para destinarlo al pueblo y terminar con el imperio petrolero. Pero un 21 de marzo de 1998, apareció muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!